Música 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 Para votar su rosa Y él votó su beso a ramas Y la Virgen del Mirá Es su rosa marcielana Es su rosa marcielana Dar a voto es su rosa Y la Virgen del Mirá Y un valor incalculable Los cosas de ayer en la vida Ni un valor incalculable Oír cantar una cosa Y el beso te da una madre Y el beso te da una madre Los cosas de ayer en la vida He ayudado a tu miestre compañero y amigo He visto parecí tierra en una triste cama He visto ser poeta de espacios infinitos Yo te he visto morir Pero no siento lástima Canta Compañera, compañero al carabó Y canta Ven a ti que aquí al suelo Lo que encuentra tu garganta Ven a ti que a la montaña Que es preciso caminar Canta Ven a ti que aquí al suelo Ven a ti que al suelo Ven a ti que a la montaña Que es así Ven a ti que al suelo Canta Compañera, compañero al carabó Y canta Ven a ti que al suelo Que encuentra tu garganta Ven a ti que la montaña que es preciso, mamita.